Amigos de Revistas de Sociedad, Nou Añ, Nou Programa de Revistas de Sociedad, y una vuelta más en la portada nos acompaña, porque ya cosas que no cambian, nos acompaña Amparo da Comba. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Constipadita, pero muy bien. Feliz Año Nuevo, Amparo. ¿Perdón? Feliz Año Nuevo. Igualmente, ya estamos en 2020. ¿Qué nos deparará este año, Donis? ¿Qué te paráis? A mí me pone un poco triste, ¿sabes? El comienzo del año. Si me preguntas hace, o le preguntas a cualquiera, hace 40 años probablemente en 2020 se acababa el mundo, o algo así. En el 2000 se terminaba el mundo, y no sé qué. Se han pasado 20 años, y el mundo todavía continúa y continuará. Nos terminaremos nosotros, pero el mundo creo que no. Yo, yo, seguirá rodando. Amparo, ¿La Noche Vieja qué tal? Ay, muy bien. Así estoy. Así estoy. Un poquito la voz tomada. Un poquito. Has bailado y has cantado mucho. Hoy, mira, hoy menos mal que se me oye un poquito, porque digo, no voy a poder ir a grabar el primer programa del año. Digo, esto no puede ser. O sea, que me he tí borrado a pastillas y a gargaditas de limón y miel, y aquí estoy, a dar guerra a través. Siempre con recetas médicas. Sí, sí, siempre. Siempre con recetas médicas. Yo, que no me aconsejen los médicos, me receten los médicos y no hago nada. Amparo, este programa que viene a dar un repaso del 2019, de lo mejor de 2019, y si alguna cosa mix de revista de sociedad se hemos olvidado es porque caben más cosas en el core que en el cap. Pero, venime a contarlos lo mejor del pasado año, del año que se acaba de acabar. Yo pienso, Donis, que lo mejor ha sido todo. Todas las entrevistas que he realizado son todas buenísimas, pero claro, no podemos darlas todas. Y hemos seleccionado unas poquitas para poder cubrir y quedar bien con esta gente y con los demás, porque los llevo, como tú dices, en mi corazón. Pues eso, caben más en casa de, en el corazón, que en el programa de revista de sociedad. Yo lo creo que sí. Pero vamos a tener algunos de los más representativos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, porque mira, para mí muy representativo fue ir a visitar el Palacio del Márquez de Dos Aguas. Bueno, una joya, Amparo, una joya. Eso ya, es una joya que tenemos los valencianos, que hay que, vamos, es impresionante este palacio. Su director, Chao Mekoy, cómo nos atendió, cómo nos abrió las puertas del palacio, nos lo enseñó todo, me lo explicó todo y fue, vamos, imborrable esta entrevista. ¿Cuáles son las imágenes que tienes grabadas en la retina, Amparo? Pues mira, yo te voy a decir... Nada más entraste. Nada más entrar la puerta. Porque ya lo habías visitado por dentro. Sí, yo había visitado, pero no de esta forma que lo visité ahora con su director, con Chao Mekoy, porque fue una persona, como ya te digo, entrañable. Pero lo que te impacta del Palacio del Márquez de Dos Aguas es su fachada. Tú sabes la cantidad de millones, y no exagero, de millones de fotografías que le habrán hecho a esa fachada. No lo... yo voy a imaginar. Es, es, vamos, yo tengo unas fotos ahí también que son impresionantes. Después, cuando entras, que te ves a la diosa Flora ahí, con un monumento impresionante. Te vas por los salones, visitando esos salones. El que... te los voy a enumerar porque es que si no, es que no me acuerdo ya. Tantas y tantas cosas, Amparo, dentro del Palacio del Márquez de Dos Aguas, que, amigos, recuerden, compritete en Musao también y en unas peces inoblidables... De cerámica, de cerámica, de cerámica. Bueno, de cerámica y de todo, y de todo. Ten en cuenta que este, como tal, fue inaugurado en 1947, que su propietario, González Martí, lo donó a Patrimonio Nacional para que allí se instalara el Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias. Entonces, claro, se lo concedieron y es el Museo Nacional, o sea, que no es un museito, es el Museo Nacional de España. En esta categoría. Y bueno, y lo que hay allí es impresionante. Como ha dicho Amparo, el seu director, Jaume Coll, va a ser quien la va guiar, quien va a rebre a las cámaras de Revista de Sociedad de Jamporda Comba y quien va a hacer, personalmente, de guía por el museo para hablar de muchas cosas, entre otras, de datos históricas, de la edificio y también de la suya frontera. Anem a verlo. Bueno, aquí es que esto es una superposición de capas y de historias, ¿no? Sabemos que el edificio más primitivo se cifra en torno a 1.400, pero cuando se hizo la última intervención de restauración descubrimos que parte de la cimentación tenía incluso materiales musulmanes, o sea, que es posible que haya todavía estructuras más antiguas. El aspecto que tiene el palacio actualmente se lo da una reforma que encargó el marqués Vicente Dasi Lluesma, que es un proyecto de crear una serie de balabustres, de balconadas, de tipo barroco, totalmente en consonancia, diríamos, con la portada de alabastro. Absolutamente increíble. Es increíble. Ahora, me dijo el señor que quedan muchas cosas por hacer todavía porque quieren hacer reformas, quieren ampliarlo también, porque en los almacenes los tienen repletos, no tienen de ponerlo, pero claro, dice, todo se andará. Poquito a poco lo iremos solucionando todo porque esto es una categoría impresionante. Un En Casa D también muy nuestro, muy de revista de sociedad, porque, como sabes Amparo, como saben ustedes, amics, porten también la solidaridad per bandera en el nuestro programa. Y Amparo va a voler hacer un En Casa D atípico, Aon, en la Asociación de Familiars de Malalds de Alzheimer en Valencia. Ana María Ruiz fue quien te recibió, ¿no? Ana María Ruiz, sí. Yo te voy a decir una cosa, Donis. Fue de las entrevistas que he hecho, mira que he hecho muchas en estos 10 años que estoy viendo televisión, y es de las que más me impactó, de las que más me emocionó ver a toda esa gente y con la ilusión que tiene esa gente de hacer lo que están haciendo. Pero me estoy yendo un poquito porque allí nos recibió Ana María Ruiz y también la gerente Ana Morón, que nos enseñaron todas las instalaciones y con unos profesionales muy cualificados para la atención de los enfermos. Yo cuando me entré al salón que estaban, porque claro, yo es que te voy a hacer un poquito de historia, que vi por televisión en Good Talent, que se habían presentado las voces de la memoria. Y vi a Ana María, como Ana María la conozco, me puse en contacto enseguida con ella y para que vinieran aquí. Pues, amor, fíjate, estamos viendo las imágenes de... De Good Talent, de cuando fueron a actuar, sí. De los de la memoria. Fue un momento realmente entrañable. Bueno, en uno de los programas de más audiencia nacional, ahí lo vemos, y creo que lo podemos escuchar también. ¿Qué te dijiste, señora? Mira, me emociono mucho, Donis, porque yo cuando fui aquí hay unos pocos nada más, pero son unas 50 personas las que están allí contando. Y lo que les motiva cuando están ensayando, ellos tienen una ilusión y de pensar que iban a salir por la tele, me abrazaron, me besaron, a mí me cayeron las lágrimas, ahora me estoy emocionando también. Porque los ves con una ilusión a todos y estar cantando allí y todos a una, que eso es lo que está haciendo, la labor que están haciendo, esta gente ahí en la sesión del Alzheimer, es muy, muy grande. Gracias a ti, Amparo, pudimos hablar con los directores del coro y nos dijeron esto. Bueno, la verdad es que Jorge y yo nos sentimos muy orgullosos de poder estar con ellos y ir a todos los sitios a cantar, porque la verdad es que son muy buenos y todo lo que proponemos para que canten, ellos se lo aprenden y yo creo que disfrutan muchísimo. Sí, intentamos siempre que se prendan todas las canciones, las machacamos un poco. Hay algunas que les cuestan más, otras que les cuestan menos. También, amics, parlaremos en Ana María Ruiz, directora de la Asociación de Familiars de Malalts de Alzheimer de Valencia. Ana María Ruiz. La asociación está fundada hace 28 años y el por qué es inherente a la propia enfermedad, los familiares preocupados por el estado de salud de sus allegados y necesitados de ayuda forman esta asociación. Esta asociación que poco a poco ha ido trabajando, ha ido creciendo y ahora pues estamos en este momento en una situación bastante buena en cuanto al número de socios, en cuanto a la sensibilidad que hemos creado en la sociedad. Las palabras de Ana María Ruiz y Amparo, ¿qué en casa de más entrañable? Mucho, mucho, mucho. Yo te digo que me emocioné muchísimo ver a toda esa gente, gente mayor que los ves tan indefensos y que se vuelcan tanto en aprender y en ensayar canciones. Yo te digo que salí, lloré, yo lloré allí de la emoción y de cómo me abrazaban y cómo me recibieron y que me dijeron que volviera. Digo, no os preocupéis que volveré por aquí. La emoción también de vivir en primera persona los 50 años de profesión de un grande de la moda internacional española y valenciana. Eso también, eso también. Se suele decir al revés, se suele decir valenciana, española e internacional. Internacionalmente, porque es uno de los señores más internacionales que tenemos. Y lo importante a mí es que el tenismo así es de la casa, es valenciana y es Francis Montesinos. Y presume de valencianía. Nuestro Francis Montesinos es inigualable. Es una persona tan, tan entrañable y ha cumplido este año los 50 años de profesión. Tú sabes lo que es estar 50 años ahí en el candelero y estar trabajando con la ilusión que lo hacen. Además que Francis es que se identifica por su lentejuela, por sus volantes, por sus flecos. Y tú ves un desfile de Francis Montesinos y enseguida sabes que es Francis. O sea que es inigualable. Tiene eso, ¿no? Tiene eso. Tiene eso que le hace diferente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además como persona es una gran persona. Un bohemio, porque es un bohemio. Pero, 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 trabajador incansable. Que yo le pregunté, ¿piensas retirarte? Y me dijo, no. Un no tan rotundo que digo, me has asustado incluso al decirme el no. Porque claro, él está ahí en la tienda y está al pie del cañón constantemente creando y haciendo todavía. Mira, últimamente, porque ha hecho muchas cosas en este año de sus 50, de sus bodas de oro. Y lo último que ha hecho ha sido, se ha ido a La Habana, a Cuba. Justamente cuando estaban los reyes Felipe VI y Leticia, la reina Leticia. Y vio el desfile que él hizo allí en La Habana. Bueno, fue impresionante. La reina Leticia se quedó sin palabras, le dio la enhorabuena de ver lo que había presentado en La Pasarela. Y se quedó como alucinada, le felicitó. Bueno, le faltó nada más que besarlo y abrazarlo porque quedaron todos extasiados del trabajo que presentó él en La Pasarela en La Habana. Ya sé, ya hace un mes. Efectivamente. Bueno, Francisco Montesinos, que anem a dir que vosotros no sabéis, pero efectivamente parlem de un puntal de la moda nacional, internacional y la suerte de tenerlo así en Valencia. Efectivamente, Amparo Lacomba va a estar en compañía de él, en cara que, Amparo, ya te unía una amistad a Francis anterior, pero en este momento, vamos a abrir los puertos de esa casa y del suerte para contarmos cómo anaba a celebrar ese 50 aniversario en la su propia profesión. Vamos a empezar, pues, primero por lo que son las exposiciones de moda, que la primera, siempre vamos a intentar que todo sea primero aquí en Valencia. Y primero haremos la exposición en el Museo del Muvim, luego esa misma exposición pasará al Museo del Traje, a Madrid, y luego en el Museo Tessit de Barcelona. Y luego ya, pues, haremos Castellón, Sevilla, no sé qué, no sé menos. Y luego pasaremos también a una parte internacional, empezaremos con Portugal, y luego, más o menos, espero que hagamos también en Casablanca, en el Museo de San Orán, también una retrospectiva. Procuraremos que primero sea todo aquí en Valencia. Sí, sí, totalmente. Es lo primero que ha dicho Francis. Sí, además, te voy a decir que sus desfiles, sus desfiles, es que los convierte en espectáculo de luz, de alegría, de color. O sea, que no es un desfile al uso, es un espectáculo. Las modelos y los modelos, porque sabes que siempre salen hombres y mujeres en los desfiles de Francis, es espectáculo, pero vamos, total, total. Lo monta todo tan bien, tan bien, que te quedas con ganas de más. Y ha terminado, evidentemente, ha terminado, porque claro, imagínate, va a presentar más de media hora en un desfile de modelos que van, que sabes cómo van. Y que te parezca medio minuto. Medio minuto. Victoria Gano fue otra portada muy interesante de revistas de sociedad, ¿verdad? También, también fue, mira, una jienense, pero que vamos, que está en Valencia, vino a estudiar y aquí se quedó. Aunque cuando terminó la carrera, pues se fue a París, se fue a París a tentar suerte, estuvo allí con el atelier William Heiter, que lo supuso para ella un gran reto, trabajar con este genio, con este genio. Ella allí aprendió mucho, pero claro, ¿qué hizo? Volvió a España, volvió a España y evidentemente a Valencia. Mira, vive en el centro, en el portal de La Valdigna. ¿Tú no te imaginas la casa que tiene, que es como si fuera un palacete? Bueno, me lo imagino, no solo me lo imagino, sino que la vimos en la revista de sociedad, efectivamente. Exacto. Pero claro, es que ella tiene muchos salones con pinturas de ellas, que dice que como les tiene tanto cariño, que no las venderán la vida. O sea, que es un museo en su casa. Yo me quedé, vamos, con las ideas tan maravillosas que tiene esta mujer. Mira, concretamente, ahora mes y medio, he presentado también una exposición aquí de pintura, aquí en Valencia, con un éxito, vamos, inigualable. Y yo, Victoria, le hicimos una entrevista ya hace bastante tiempo y tengo cierta amistad con ella, porque es una mujer encantadora, encantadora. Ya no te ve, te saluda, nos saludamos. Y siempre que hace una exposición me manda la invitación. Y si puedo acudir, acudo, porque claro, a todos no se puede ir. Pero hago lo imposible por ir a verla y darle la enhorabuena de cómo trabaja. Y con la pasión que lo hace, Donis. Una gran mujer y encantadora, además. Y sobre todo, una artista increíble. Hablamos también, si no recuerdo mal, de una pintura que tenía en toda una pared de su casa. Sí, sí, mira. Eso me causó... Yo llegué a su casa y, claro, es que era hasta dónde había llegado la riada del 57. Entonces, ahí había un montón de turistas con un guía. Y le estaba dando una explicación, en inglés, que yo digo que le estará explicando este hombre a estos turistas. Y cuando me abrió la puerta y vio, digo, ¿qué pasa? Que dice, o vienen todos los días. Y si cuentan unas historias que son para no dormir, porque claro, cuentan mentiras, y esa es una alegoría que ella ha hecho en todo lo que es el contorno de su casa, hasta ahí llegó la riada. Y me regaló un marco precioso, un cuadro pintado por ella, también con la alegoría esa de la pintura de la fachada, que hasta ahí llegó. Muy bonito. Entre otros muchos reconocimientos, pues se llevó el premio Archival. A pesar de ser jienenses, que se lo dan siempre a los valencianos, pero como hace tanta labor por Valencia, se lo dieron a ella el año pasado. Ya es una valenciana más. Una valenciana más, sí. Y ahí vemos otra curiosidad de su casa, ¿no? El valenciano, el columpio. Y lo del columpio, a mí ya la primera vez que lo vi, me causó mucho... Me digo, ¿cómo es que tienes este columpio? Pues mira, aquí me quito todo el estrés. Me vengo, me columpio y me quito todo el estrés. Y a la vez voy pensando y creando. Pues digo, pues mira, una buena táctica. Y lo tiene tan bonito, decorado con flores. Es que tiene una casa maravillosa. Es maravillosa la casa. Ella también es maravillosa. Y a mí, tal y como les comentábamos, a pesar de no ser valenciana de nacimiento, tengo el reconocimiento del premio Archival. Y después de estar en Italia, he estado en Madrid, pues la verdad es que la ciudad de Valencia es una ciudad acogedora. Tiene el mar, que me encanta, la energía del agua, del sol, de la luz, todo eso. Y bueno, yo creo que eso se nota también en el trabajo, ¿no? Y eso, quizás, el trabajo que he hecho aquí, que hace de alguna manera un recordatorio, un homenaje a Valencia en su 60 aniversario de la Riada de Valencia, porque para mí Valencia, su Riada, que en este caso fue muy, muy importante, yo considero que Valencia es antes y después, un antes y un después de lo que significó. Y yo lo he querido plasmar en la fachada de mi casa o del estudio. Pues esa es mi aportación y que lo reconozcan el premio Archival, pues me da mucha satisfacción y me siento orgullosa de ello. Y precisamente ahí veían esas imágenes de lo que parlaen, ¿no? De toda esa perecinta. Sí, esa persona salvando al bebé. Es muy emotiva y muy significativa. O sea que está con los brazos en alto salvando al bebé del agua. Y ha pintado cuadros y tengo la suerte de que me regalo uno. Pues enhorabuena, Amparo. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena por ese cuadro que es una joya y la tienes tú. Sí, sí. Enhorabuena por todos esos En Casa Day y todos esos momentazos de 2019 que hemos podido vivir juntos. Sí. Y esperemos que sean muchos más. Sí, aún continuaremos, aún continuaremos porque ya hay cosas en marcha. Así que seguiré yendo, viniendo, cosa con lo cual estoy súper contenta y estoy feliz de estar en el programa todavía. Que son muchos años, pero mira, aquí estoy. Amparo, pues por un 2020 lleno de sonrisas. Igualmente a todos los amigos de Revista Sociedad les deseo un feliz año 2020 y que disfruten de la vida. Felicidad y salud. Fem, amics, una breu pausa publicitaria en estos desintos. Vamos a parar la comba y tornemos rápidamente. Fins ahora. Hola, soy Aitana Sánchez Gijón. Hola, soy Roberto Enríquez. Queremos mandar un saludo enorme a... Revista de Sociedad. Un beso. Os esperamos en el teatro. Chao. Pues soy Juana Macías y os mando un saludo a Revista de Sociedad. Elena Rivera. María Isabel Díaz Lago. Un saludo para... Revista de Sociedad. Muah. UCI escapa. 4. Vamos a ir coeur. Tina Rivera. Conejo. La La. La La.